Bueno, pues hoy hemos conseguido grabar este espectáculo que es cuando los sutreros, en un cercado tan grande como el de Cabecera, el de Huevos Mateos, bajan a beber haciendo sus propios senderos uno detrás del otro y hacen como unas líneas en el suelo porque van en fila. Y bueno, no hemos conseguido grabar a todos bajando a beber, que dentro de un rato bajarían todos a la vez, pero hemos grabado algunos. A mí es un espectáculo que me encanta y que me llama mucho la atención cuando bajan todos en fila haciendo esas líneas, esos senderos, en la tierra para bajar a beber. También fijaros que el campo estaba sequísimo y ya con estas lluvias que han caído empieza a reverdecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!